Venta de productos o servicios en vez de ofertas irresistibles high ticket. La mayoría quiere vender productos o servicios. Lo que significa, en definitiva, es que está vendiendo características. Y las personas no compran por características, las personas compran cosas por la solución que le da a los problemas que tienen. Lamentablemente, nadie quiere comprar una agujereadora, pero todos necesitan o quieren un agujero en la pared. No todos, las personas que coinciden con el cliente ideal, con el avatar. La potencia de la agujereadora es irrelevante. Lo que me importa es la calidad del agujero en la pared. Eso es diferente. Vender productos o servicios hoy día es muy difícil. La gran pregunta es por qué. Porque siempre hay lo que mejore con precio o calidad. Siempre la persona me va a estar comparando. De hecho, entre productos o servicios es muchísimo más fácil vender servicios. Porque yo salgo de lo que tiene que ver con la comparación. La persona no me puede comparar. Soy único. Si me contratas a mí, cobro esto. Y pero eso es muy caro. ¿Comparado con qué? Conmigo yo soy barato. De hecho, debería cobrar del doble. Si me comparas con aquel persona o con aquella persona, probablemente sea más caro. Pero la pregunta que yo me haría es, ¿estás buscando precio o estás buscando calidad? ¿Por qué no le preguntas a esa persona por qué cobra más barato? Boom. Esa es la cuestión. Así cerramos. Cuando creamos una oferta irresistible high ticket cambiamos las reglas del juego. Porque la persona ahora, a pesar de que compramos un producto o un servicio, yo lo puedo empaquetar en un formato tal de que la persona no me puede comparar. Aunque sea un producto multinivel, que es un commodity, si yo creo una oferta irresistible high ticket, a pesar de que es exactamente el mismo producto, lo vamos a estar viendo, la persona no me puede comparar. Es imposible. Y como no me puede comparar, lo que está comparando es peras con manzanas. Y si yo inclino la balanza para mi lado, aplicando técnicas de cierres, es casi imposible no cerrar. A pesar de que es mucho más caro. Te voy a dar un ejemplo. Supongamos que tenés que operarte de la vista. Tienes a un médico que te dice, mira, te cobro 10 mil dólares por tu operación. Y otro vas y te dice, mira, yo tengo justo esta semana y un 2 por 1. Hay un descuento especial. Dos ojos por uno. Te vale 5. ¿A cuál vas? Te lo dejo picando.